Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons. No os preocupéis, no es nada malo. Pone cambios en el título. Sé que la palabra cambios a veces nos asusta, pero no es nada malo. Solamente os voy a comentar una serie de cambios que se vienen a Fórmula Fons. Bueno, algunos ya se están produciendo y otros vendrán en próximas semanas, ¿vale? Esto es algo que ya ha anunciado por otras redes sociales, lo ha anunciado por Twitter, lo ha anunciado por la plataforma morada de los directos, pero quiero comentar en un vídeo de YouTube rápido. O sea, este vídeo seguramente se autodestruye en unas semanas porque no tiene ninguna relevancia ni ninguna relación con la Fórmula 1, ¿vale? En este vídeo no vamos a hablar de Fórmula 1. Y además quiero hacerlo en menos de 5 minutos, ¿vale? Quiero hacerlo en menos de 5 minutos porque me gustaría por primera vez en mi vida ser capaz de concretar en algo. Así que, lo primero, lo más importante, porque algunos me habéis preguntado por aquí, porque entiendo que algunos solo me seguís en YouTube y ya me parece suficiente. Bólidos y lo que surja, la sección que tengo con Javier, no ha desaparecido, no se ha dejado de hacer. Seguimos haciéndolo en cada semana en un canal de la plataforma morada cada uno de nosotros. Una semana en mi canal, otra semana en el canal de Javi. Y ahora se están subiendo todos a un canal de YouTube dedicado a este podcast que se llama Bólidos y lo que surja, donde aparte de resubiros el archivo completo del podcast, ¿vale? La hora y media del podcast, tendréis también clips de los temas que hagamos en el podcast. Para cuando no tengáis una hora y media libre para escucharnos, sí podéis tener 10 o 15 minutos en los que hablemos de determinados temas. En cada podcast hablamos de 15 temas distintos y hemos decidido ir subiendo clips a este canal también para, bueno, pues los temas concretos, ¿no? La última carrera, por ejemplo, hablando de La Grúa y Pierre Gasly, este tema. Pues ese fragmento le tenéis separado aparte para verlo y para compartirlo mejor, ¿vale? Este es el primer gran cambio, o sea, los Bólidos se dejan de subir aquí a Fórmula Fons y se subirán a un canal conjunto que llamamos Javi y yo. Insisto en lo del canal conjunto, no me he hecho otro canal más, ¿vale? No me lo... podría, creo que tengo posibilidad, YouTube me deja, pero no me he hecho más canales, ¿vale? Yo creo que ya con tres yo por mi cuenta voy tirando. Después, otro cambio importante, ¿vale? Bueno, quizá no tanto como el del Bólidos, que es lo más importante porque al final es un proyecto que ha tomado una entidad propia y se merecía tener un canal para ello, es el de la porra Fonsmulera. No la voy a dejar de hacer. Se me olvidó hacerla en Japón, ¿vale? Pero no la voy a dejar de hacer. Y a partir de ahora son vídeos que se van a dejar de subir a Fons, porque es verdad que son vídeos que no ayudan para el algoritmo, porque... Bueno, en fin, movidas que nos interesan, ¿vale? Como consumidores de contenido, pero que no... Vídeos con 5, 10, 15 horas de vida útil son un suicidio para YouTube, ¿vale? Y prefiero dejar de subirlo aquí. Y esos directos brutos que seguiremos haciendo en la plataforma morada, subirlos por completo al canal terciario, ¿vale? Que es el canal que tengo de otro canal de Fons. Resumen rápido, Fórmula Fons habló de Fórmula 1. El canal que es solo Fons, tengo clips de Twitch hablando de temas variados. Y otro canal de Fons que a priori deberían ser todos directos resubidos, pero no siempre me acuerdo de darle a literalmente un botón, ¿vale? Lo siento. Después, esto es lo más importante, ¿vale? Polidos, el que su hija tiene su propio canal de YouTube. Con Javi y yo lo gestionamos a la vez. A la vez los dos, ¿sabes? Con la cuenta de la línea y nos borramos las cosas, ¿no? Lo gestionamos los dos, ¿vale? Y la porra Fons Molera se va a seguir haciendo todas las semanas en la plataforma morada en directo, pero en lugar de resubir aquí los 10, 15 minutos que dura, se irá el directo entero al canal terciario y pondré unos timestamps, ¿vale? Para que digáis aquí en el 47, 22 empieza la porra, ¿vale? Porque los directos de porra Fons Molera normalmente se habla tan bien bastante. Y después, esto es lo primero, ¿vale? Este vídeo lo hago solo para comentaros, para conocer un poquito vuestra reacción y que os enteréis todos los que me seguís solo por YouTube, ¿vale? Que sois bastantes. Después, importante, ¿vale? Y esto es un globo sonda que quería lanzar y por eso quería hacer este mini vídeo de cambios, ¿vale? Simplemente consultando, o sea, no consultando porque yo tengo una decisión más o menos tomada por dentro, pero sí quiero, eso, lanzar un globo sonda y ver un poquito vuestra opinión respecto a qué quizá a partir de ahora, en las próximas semanas, empiece a alternar directos en Twitch con directos aquí en YouTube. Pero con directos en YouTube aquí en el canal de Fórmula Fons. Pero, pero, solamente en Fórmula Fons vendrían los que sean viendo entrenamientos libres o post-qualis, ¿vale? Que suele ser el contenido que hago relacionado con pura Fórmula 1. En Twitch hablo de Fórmula 1 también, lo que pasa es que hablo de más cosas, es un contenido mucho más variado. Pero aquí en Fórmula Fons me estoy planteando que quizá el seguir una sesión de entrenamientos libres o el hacer una post-qualis quizá sea un buen contenido para traerlo directamente a Fórmula Fons porque esos son contenidos de pura Fórmula 1. En Twitch hay directos en los que nos sentamos y hablamos un ratito y evidentemente salen temas de Fórmula 1 y se comentan noticias. Eso no, ¿vale? Seguiría yendo en la plataforma morada. He dicho Twitch, ya voy tarde. Pero quizá los que sean solo Fórmula 1 los empiezo a hacer aquí en YouTube, ¿vale? Esto lo lanzo como Globos Onda. Quiero ver qué opináis, quiero ver si os gustaría. Quiero ver los que ya estáis en una plataforma o en otra, si os marearía mucho, si preferíais que solo fuera una plataforma, tal. Os pregunto simplemente. Yo tengo una, más o menos el 90% de decisión tomada. Tengo que preparar una serie de cosas. Yo creo que lo voy a intentar, ¿vale? Yo creo que lo voy a hacer, pero aún así quiero lanzar el Globos Onda y estudiar un poquito a ver cómo reaccionáis a esto, ¿vale? Eso. Las tres cosas. Bolíos y lo que surja. Canal propio en YouTube, ¿vale? Suscribíos que estamos ya cerca de llegar a... No, no sé los suscriptores. No me acuerdo de la cifra. Es mentira. Cualquier cifra que ahora es mentira. No me acuerdo. El otro canal de Fons, el canal terciario, donde resuelvo los directos. Ahí irán las porras Fons Muleras a partir de ahora, mientras seguiremos haciéndolas en directo en la plataforma morada. Y la posibilidad, que os lanzo así un poquito, de empezar a hacer quizá entrenamientos libres o post-Qualis en directo en YouTube, ¿vale? En lugar de en Twitch. Seguir alternando las dos plataformas, ¿vale? Ahora que Twitch lo permite a los partners. Ya está. Hasta aquí mi speech. Vídeo cortito. Vídeo que en dos semanas dirá, pues, hasta luego nunca asistí, ¿vale? Y simplemente, pues, quiero eso. Quiero estudiaros un poquito las opiniones para, bueno, pues, para dar un nuevo giro a Fórmula Fons, ¿no? No te puedes estancar en hacer siempre lo mismo y tal. Así que voy a intentar hacer una serie de cambios. Luego hay cambios menores, que ya habréis visto que el logo ha cambiado un poquito. Le he metido un poquito más de tal. Las miniaturas estoy cambiando también. Estoy haciendo las miniaturas. O sea, estoy haciendo pequeños cambios, pero los que os afectan a vosotros, ¿vale? Digamos, son los del canal del Bólidos, que se siguen subiendo. Por cierto, en el canal del Bólidos tenéis una lista de reproducción con todos los anteriores, ¿vale? O sea, no tenéis que veros, ¿vale? Si quiero ver el 82, no, no. Están allí. Una lista de reproducción, los que son de mi canal, ¿vale? Pero bueno, la lista de reproducción está en el canal, ¿vale? Y nada más. Cinco minutos lo he conseguido. ¡Seis cincuenta! ¡Seis cincuenta! Y sigue sumando porque no me callo. Esto es terrible. ¡Seis cincuenta! Gracias.